A finales del mes de agosto del año 2023, un remisero se hizo presente junto a su pareja en la casa de un amigo, en la localidad de José C. Paz. En la circunstancia es abordado por dos sujetos armados, quien intenta sustraerle su vehículo. La víctima se resiste en razón de no querer entregar su herramienta de trabajo. Como resultado de ello, resulta herido mortalmente. A raíz del hecho, se inicia una investigación encabezada por la Fiscalía número 22, descentralizada de Malvinas, Argentina, del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la doctora Burgues, quien logra identificar, junto al personal policial de la provincia de Buenos Aires, a los dos autores. Se produce un allanamiento de una finca y ahí materializan la detención de uno de los sujetos, conjuntamente con la banda criminal que se dedicaba al desarme y desguace de vehículos. Quedando pendiente la detención del autor material del homicidio. Se hacen nuevas tareas y determinan que a 400 metros de una de las fincas recientemente allanadas, podría encontrarse la persona buscada. A raíz de ello, se hace consulta con la Fiscalía, con la doctora Burgues, nos habilitó el allanamiento sin orden judicial escrita. Y se logra ingresar a esta tercer finca, donde se logró la detención de la persona buscada, conjuntamente con un arma de fuego. Es loable destacar la energía desplegada, el valor y las ganas de poder concluir con el caso. Porque no se dieron por vencidos, porque intentaron, porque pusieron el plus, el que hay que llevar adelante para lograr el éxito, que era detener al homicida. Esta vez, se logró con el cometido. No bajaron los brazos y concluyeron con la tarea encomendada. No bajaron los brazos y concluyeron con la tarea encomendada.